¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares. Como ya saben, estamos bodeando y el día de hoy voy a platicarles sobre un switcher o un mixer, por así decirlo, de video de la marca Field World. Este es el L2 de la marca Field World. Aquí lo tengo. Me voy a conectar ahorita a la computadora para decirles qué hace este mixer, este switcher. Y creo que pues está padre para las personas que les gusta pues estar haciendo ahora sí que cámara 1 y luego cámbiate cámara 2 y luego una toma general, cámara 3, un multiview donde puedes estar viendo todas las cámaras y tú puedas seleccionar la que tú quieras. Pues bueno, para las personas que les gusta esta parte, pues les voy a decir de este L2. Así que acompáñenme a ver el siguiente video amigos y pues comenzamos. Ok amigos, pues bueno, ahora me cambié de posición para que podamos estar viendo, bueno, que pueda estar viendo el L2 y estar switchando de cámara en cámara un poquito más a gusto aquí en mi escritorio. Entonces, bueno, antes de empezar este video, quiero invitarlos a que se suscriban a este mi canal de Bodeando, denle la campanita para que pueda yo seguir haciendo este tipo de contenidos para ustedes. Y también para las personas que quieran apoyarme en esta parte de pues en este nuevo inicio de mi canal en Patreon, donde voy a estar, no donde voy a estar, donde estoy haciendo ya los consultas muy personalizadas, donde estoy dando tips, este consejos. Y ahí estoy ayudando a todas las personas que quieran aprender más en esta parte del ambiente de bodas. Entonces, regresando, regresando ya a este video donde pues vamos a hablar del L2, del Field World L2. Yo ya había hablado anteriormente del L1, ok? Digo, el L2 es obviamente una actualización del L1. Entonces, para las personas que no conocieron el L1, les voy a dejar acá, acá arriba el video para que también lo puedan checar y sepan de lo que pues es este switcher, no? Pero pues bueno, si te quieres saltar ya directamente a este L2, es una actualización del L1, pero tiene obviamente mejoras, no? El L1 tenía una pantallita muy pequeña, ahora este tiene una mega pantalla, no? Bueno, en realidad son 5 pulgadas y la verdad es de que me encanta que tenga una pantalla. Yo tenía anteriormente una Blackmagic Atem y lo cambié totalmente por el L1. ¿Por qué? Porque nada más tiene una pantalla. Yo no necesitaba ya de un monitor externo para estar visualizando o monitoreando lo que estaban conectadas mis cámaras. Tiene 4 entradas HDMI y tiene una salida HDMI. Yo la verdad es de que si utilizo la salida HDMI porque puedo utilizarlo y estar grabando desde otro lado. Por ejemplo, yo utilizo un Atomos Ninja y desde ahí puedo estar grabando todo, ok? Pero también puedes utilizarla o conectarlo a tu computadora usando por ejemplo OBS y estar grabando todo. A un costado tiene pues el botón de encendido que ojo, este ya lo trae, el L1 no lo traía y la verdad es de que no me gustaba. El L1 nada más tenías que desconectarlo, no? Pero pues este ya tiene un botón de encendido y en el otro costado tiene pues la entrada del cable Ethernet, tiene la entrada USB y tiene pues entrada y salida de audios, ok? Esto es de que ya puedes utilizarlo directamente con un micrófono o puedes utilizarlo directamente a una consola y estar utilizando varios micrófonos y no es simplemente una pantalla como X sino que también es Touch, ok? Entonces esto está padrísimo porque yo puedo manejar el menú y los efectos no necesariamente utilizando los botones sino que los puedo utilizar en la pantalla, ok? Voy a activarlo, se activa obviamente y yo ya puedo utilizar por ejemplo si quiero ver los HDMI que están conectados, pues bueno aquí está. Bueno no necesariamente este de aquí sino el input donde pues tengo dos cámaras conectadas a Full HD, entonces eso es una de las mejoras. La otra mejora que también me gustó muchísimo es de que ya por fin puedes utilizar o puedes poner un logo, no? El L1 no tenía para poner logo, ahora ya puedes poner un logo y se me hace padrísimo porque este lo puedes mover a donde tú quieras, está un poco básico, no esperes como wow, no? Pero pues bueno ahora lo puedes insertar, no? Lo puedo mover, ok? Se puede mover a donde nosotros queramos, simplemente le dejas sostenido y pues bueno, tú lo puedes poner donde tú quieras, yo lo voy a dejar en donde estaba. Ok, el siguiente viene siendo el Picture and Picture que viene siendo exactamente el mismo que el L1, la versión L1, pero más bien me quiero enfocar a las nuevas cosas que tiene. La otra que yo no pienso usarlo, la verdad es el que ya puedas utilizar las cámaras PTZ, ok? Estas cámaras son las nuevas que están sacando para webcam, donde las puedes utilizar con hasta con controlito y todo esto, pues bueno puedes utilizar hasta 8 de estas. Yo sinceramente no tengo una, no pienso usarlas todavía, pues bueno yo tengo mis cámaras y estas son las que quiero utilizar. Y la otra que también está interesante también es de que no lo tenía el L1, ahora ya se lo pusieron, es poner el Chroma Key, no? A mí me hubiera encantado haber utilizado el Chroma Key desde el L1, pero pues bueno, se tuvieron que esperar a este y ya lo puedes usar. Sinceramente está un poco, también no esperes como súper fácil, pero obviamente si tú sigues la parte del menú, digo del manual y sigues los pasos, obviamente es bastante sencilla. Que de hecho tú puedes poner el color que tú quieras, vaya, nos está dando las opciones, por ejemplo, que pueden hacer el verde o puede ser un cian o puede ser un azul o puede ser un morado. El que tú quieras te lo puede desactivar y tú puedes poner lo que tú quieras en la parte de atrás, no? Y pues bueno, hay gente que podría pensar y yo para qué quiero un switcher o para qué se utiliza, en qué partes las puedo usar o si compro uno, qué hago con este switcher? La verdad es que puedes hacer muchísimas cosas. Yo hago un podcast donde pues estoy switchando de cámara en cámara y se me hace padrísimo y yo lo puedo estar grabando directamente en un monitor externo, en la computadora, nada más mandando señal y voilà. No podemos estarlo grabando. Entonces así es como yo hago en la parte de mis podcast, pero no nada más podcast. O sea, puedes estar, por ejemplo, en bodas. Yo lo que lo utilizo es para transmisiones en vivo. Ok, cuando me cuando me contratan a hacer una transmisión en vivo, yo me llevo mis cámaras, me llevo mi switcher y este lo que hago no necesariamente utilizando un cable, sino que yo a mis cámaras les pongo un transmisor inalámbrico de video y los receptores los conecto al L2. Entonces, cámara uno puede estar en un tripié lejos haciendo una toma general y la cámara dos puede estar solamente con los novios, no? Y todo es inalámbrico y puedes estar switchando cámara uno, cámara dos, no? O cámara tres, que puede ser. No lo sé. Ok, simplemente utiliza tu imaginación para ver qué tantas, qué tantas cosas y cómo quieres, pues, hacer ese paquete y verte más profesional. Otra de las cosas que yo lo utilizo, por ejemplo, es cuando hago mis cursos en línea. Yo también puedo estar utilizando este switcher y puedo estar utilizándolo, cámara uno, cámara dos, o puedo poner un este picture in picture, donde cámara uno es el cuadrito y cámara dos puede ser el, pues, mi pantalla, no? Y yo puedo estar explicando. De hecho, así es como hago yo mis cursos en línea. Otra de las opciones que puedes utilizarlo ya es desde el software, puedes estar utilizando el OBS. Que esto es algo importante. El switcher también te funciona en cualquier plataforma streaming, no? El más, obviamente el más popular que viene siendo OBS, pero en realidad puede ser cualquiera. El e-cam o el que tú quieras que reconozca una webcam, o sea, por medio de USB. Si esa plataforma acepta USB, entonces el L2 va a poder funcionar en esa plataforma. Entonces, para las personas que usan OBS, también lo pueden utilizar desde la aplicación, desde el software. Ahora, el software, la verdad, es un poco raro. Me hubiera encantado que tuviera un, que fuera un software un poquito, no sé, algo como más profesional, por así decirlo. Pero es muy básico. Está bastante sencillo usarlo. Y, pues, bueno, se tiene que conectar por medio del cable Ethernet. Así es como funciona. Algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, y lo estoy diciendo sinceramente. Tú necesitas, pues, conectarte, utilizar un cable Ethernet, conectarte de tu router directamente y lo conectas al L2. Y así es como vamos a estar utilizando y controlando el software que, pues, lo puedes descargar desde la página. Entonces, amigos, el L2 lo puedes utilizar para streaming, lo puedes utilizar para hacer podcast. Si tú quieres, pues, si vas a una exposición donde van a estar dando pláticas y, no sé, puedes utilizar o te pidieron cuatro cámaras, pues, puedes estar switchando con el L2 de una forma profesional y más barata, ¿ok? Digo, porque el L2 tiene un costo de 540 dólares. Es, vaya, para gente puede ser como elevado, pero hay otras personas que pueden decir, la verdad es que está bastante económico porque hay switchers profesionales mucho más elevados, ¿va? Entonces, esta es una versión, vaya, económica y fácil de usar y de, pues, portátil, por así decirlo, porque el L2 es bastante pequeño, ¿no? En comparación con otros switchers. Y eso, la verdad es de que me gustó. Entonces, amigos, pues, bueno, ya para terminar este video, la verdad es de que me gusta, aunque siento que debes de tener un poco de conocimiento. Esto no es para todos, la verdad, creo que el tener un switcher por primera vez y no tienes idea de qué es esto o no sabes cómo moverle, puede que sea un poquito complicado, ¿ok? Entonces, sí debes de tener por lo menos una teoría básica, ¿no? Para utilizar este tipo de switchers, pero es bastante sencillo y más si tú estás conectado al software, pues, puedes estarle moviendo y es bastante básico, pero, pues, bueno, bastante sencillo. Sí lo recomiendo y, pues, bueno, ahí está, amigos. Entonces, digo ya para terminar, ya saben, suscríbanse. Si les gustó este video, denle like, comenten cualquier comentario que ustedes quieran hacer respecto a este, pues, L2, este switcher L2 de la marca Fieldwork. Ahí me dejan su comentario, ¿va? Entonces, bueno, pues, nos vamos a estar viendo en el siguiente video. ¿Va? Hasta luego.